Fans no lo soportan, pero es el consentido de Azteca y ahora conducirá la Academia. TV Azteca comparte al nuevo integrante de la Academia y el público comparte su opinión. Quieren a otra persona en la tele y no al mismo de siempre. La cuenta regresiva ya casi llega a su fin porque en un par de días se estrenará la nueva temporada de la Academia y como muchos ya saben, si llega a este programa de canto también tiene que llegar su contraparte para hacernos saber qué está ocurriendo con los cantantes. Así que ya se confirmó que Ricardo Cázares será el conductor de la Academia Camino a la Fama y para muchos el presentador ya se volvió en el consentido de TV Azteca. Todos los medios de comunicación, el sitio oficial de TV Azteca y sus redes sociales ya confirmaron que Ricardo Cázares será el nuevo conductor de la Academia Camino a la Fama y quienes no lo sepan, este programa se concentra en seguir el día a día de los cantantes dentro de la Academia. Sin embargo, ya resaltó para los espectadores que él es el consentido de la televisora de la Jusco. Así que Ricardo Cázares nos contará junto con Vanessa Claudio todas las peleas, triunfos, retos, problemas, enamoramientos y fiestas que habrá entre los cantantes de la Academia. Programa que se llevará todos los domingos, mientras que la Academia Camino a la Fama se transmitirá de lunes a viernes de 10 pm a 11 pm. Todos los medios de comunicación se encuentran compartiendo la noticia de que Ricardo Cázares es el nuevo conductor de la Academia Camino a la Fama junto con Vanessa Claudio. Sin embargo, pocos o casi ninguno se ha fijado en los comentarios en las redes oficiales del programa porque la audiencia ya dejó saber su opinión al respecto sobre la noticia. En la cuenta oficial de Instagram de la Academia se compartió esa noticia y la caja de comentarios está completamente dividida. Muchos escribieron que el presentador Ricardo Cázares se le ve por todos lados en TV Azteca y que son los mismos de siempre al no poner otros rostros diferentes. Por otro lado, recalcan que su forma de ser es un poco pesada y que es mejor que pongan a otro. Aquí vemos lo que publicó esta persona. Dice, bien por Vanessa, Cázares es un hígado, quiere imponer sus decisiones y eso no más no. Él no es un conductor, ahí la arreglaron bastante. También encontramos comentarios que apoyan su aparición en este programa y que puede ser una de las mejores opciones porque es un conductor estudiado. Además, también concuerdan en que es lo mejor que le puede pasar en este momento. ¿Será que esto convierte a Ricardo Cázares en el consentido de TV Azteca? Aquí vemos resúmenes de desconocidos en sus ensayos versus resúmenes de famosos haciendo pruebas y nominaciones polémicas. Los presentadores de televisión se encuentran expuestos en todo momento al público porque será este quien observe con atención todo lo que hagan frente a la pantalla. Por ejemplo, Ricardo Cázares estuvo involucrado en una pequeña polémica cuando se le dio un manotazo a su compañero Patricio Borghetti cuando estaban en la sección Sin Palabras de Venga la Alegría. Los conductores tenían que adivinar la película que su compañero compartía a través de señas y fue en ese momento cuando Ricardo Cázares inició su actuación pero no se dio cuenta que atrás estaba Patricio Borghetti así que le soltó un manotazo en el rostro y el micrófono pudo captar muy bien el sonido de ese incidente. Vale la pena recordar que su regreso a la productora después del infarto que tuvo estuvo lleno de polémicas porque se le vio ganando una medalla reconociendo todo el trabajo que hizo frente a las cámaras. A mí, pues sí, es un buen conductor pero sí no es una persona muy agradable como dice la persona, sí es un hígado, tiene la sangre pesada Ricardo Cázares pero pues bueno, al final sabrán en TV Azteca por qué lo ponen y pues bueno, estará conduciendo junto con la guapa Vanessa Claudio todo lo que suceda en la academia antes de los conciertos y después de ellos. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.